Mira qué pelo, mira qué pelo, mira qué pelo, no, en serio, mira qué pelo, ¿tú crees que me podría hacer ya la primera coleta? Me queda poco para hacerme una primera coleta, pero si me lo suelto... Perdón, me he venido arriba. ¡Bueno, foooooooy! Si me ha venido, seáis todos a nuevo vídeo y el que no quiera, pues no es bienvenido, bienvenido. Recordaros, amigos, que todos los meses tenemos un sorteo para depositantes, que es la puta hostia, y ahora todos me dirán... ¡Disfarsante, hijo de puta! ¡Estafador! ¿Dónde estás de este mes? Lo tenemos, siempre soy un tío de palabra, es verdad que le ha cagado un poco porque siempre hacemos el sorteo. Literalmente, o el primer vídeo del siguiente mes, o el segundo vídeo. Hoy se me ha liado, estamos a día 10, damos los ganadores el día 10, no he podido antes. Y también tengo que decir que el último vídeo los iba a dar, pero justo les pedí los ganadores a SkinCloud y entre que los buscaban, que no. Y que yo me grabé el vídeo, se nos lío. Así que hoy, ganadores del último mes, recordaros absolutamente a todo el mundo que vea este vídeo, que todo el mundo que vaya a depositar dinero en SkinCloud, tenéis un enlace en la descripción. Desde ese enlace te van a dar un código. Ese código no es para que digas a tu prima un texto en morse, random, oculto, no. Es un código que te sirve para meterlo directamente en el promo code donde si le das a añadir, con ese código te van a dar un 10% extrae bonus de depósito con todos los métodos de pago de la página, que no son pocos, son muchos. Así que seguro que si tu tío vende patatas y te manda por Paypal algo de dinero, tienes la opción. Que tu tío vende patatas sin dinero, seguro que tienes la opción también de meterlo. Pero recordaros que esto no es lo importante, que aparte del 10% extrae bonus de depósito que os dan con los códigos. Todos los que utilicéis mis códigos, que los tenéis durante todo el mes en la descripción, entráis en sorteos tan gordos como lo que vamos a dar a continuación, que son los ganadores del mes de abril. Ahora bien, comentarios. Ya lo hicisteis en el último vídeo, pero voy a insistir. Quiero que todo el mundo que vea este vídeo me ponga su skin favorita, porque además este mes va a haber un sorteo de 6-7 armas, y todas menos una van a ser para depositantes, pero va a haber una que sea para un viewer. Así que sí, todo el mundo este mes puede ganar algo. ¡Todo el mundo! Dios, qué feliz estoy. Recuerdo, de menos a más, he cogido el sexto. Posición sexta. Nuestro inventario de Counter Strike, y tenemos que buscar la reina de las balas en recién fabricado. Aquí lo tenemos, ganador. ¡Qué coñito! Enhorabuena, máquina. Sorteo de este mes me he calentado, ¿eh? El segundo ganador, que se llama W Maniac, se va a llevar una obra maestra en casi nuevo. Enviado. La madre que me parió. Espérate, porque esto no es nada. Tranquilo, seguimos mandando. Tercer ganador. Tenemos como premio, ojo, aquí ya vienen las cosas. Scenic se lleva el AK47 Bloodsport o Contacto Sangriento. Y la tenemos recién fabricado con StatTrak, es la que le toca. Tengo dos, así que de puta madre. Bueno, la del sorteo era esa. Hacemos oferta. He enviado felicidades y enhorabuena a Scenic. Este es el OVP Willfire. Se lo va a llevar nuestro querido amigo Joselito de Chill. Y tiene un precio de 327 pavos. Ojo, ojo troco lo que se lleva. Penúltimo ganador se lleva el cuchillo cazador. Nuestro querido mármol de esteñido en recién fabricado. Marble Faith Factory New. Hacemos oferta. Enviado. Y por último, cero. Supuestamente era lo más caro. Porque era lo más caro. Los serpientes. Aquí los tenemos. En deplorable. Con un precio de no hay en el mercado ahora mismo. Creo que eran 330 y algo. 328 los más baratos. Era lo más caro hace un mes. Pero bueno, el OVP Willfire ha subido de precio. Así que enhorabuena. Literalmente a los 6 malditos ganadores. Obviamente todavía no los he mandado. Estoy por hacer la opción de irme corriendo. Es buena opción, eh. Una vez al mes puedo salir por patas. Joder, me lo puedo permitir. Así que hoy me voy. Se acaba el vídeo aquí. Por cierto amigos. De verdad, nunca lo digo. Pero hoy lo voy a decir. Tenéis un mes para aceptar la oferta de intercambio. Lo que quiere decir que literalmente lo estoy grabando el día 9. Así que el día 9 de junio se cancelan creo que automáticamente. Así que tenéis hasta el 9 de junio para aceptar vuestras skins. Que no son mías. Son vuestras. Pero si no las aceptáis pasarán a ser mías. Aquí están todas enviadas. 2, 4, 6. Wow. Me calentí un poco el último mes. Pero bueno. Este mes es lo que os digo. Hoy voy a sacar ya. Creo y espero sacar la primera skin para depositantes del mes de mayo. Que además el 20 de mayo es mi cumpleaños y lo tenemos que celebrar de alguna manera. Lo primero. Tenemos el nuevo evento todavía. Tenemos la probabilidad. Probablemente justo que es el probability fail. Tenemos un montón de cosas nuevas. Ya sabéis cómo funciona. Depositantes de inscripción. Si vais a depositar. Coño. Os dan 10% de nada más. Sorteazo de la hostia. A ver. No hay cajas nuevas. No hay cajas nuevas. Pero tenemos unas cajas que son completamente de enfermos. Yo la gobernante battle. Ay. ¿Cuánto echo de menos mi caja de 199 pavos? Os lo digo de verdad. ¿Cuánto la amo? ¿Cuánto la amaba? La amaba en pasado. Y diréis. ¿Por qué? Porque ya no está. La cover quizá abrirla. Una skin clap. Mira. Vamos a probar una exclusive. Esto es chill. 155. Máximo me quedo en 110. Si pierdo en las 5. Pero sería mala opción. Vale. Ok. Ok. Dinero. Ganamos mínimo 100 pavos. Let's go. 243. 243. Vale. ¿Qué posibilidades tengo de cuchillo? 0,22. Wow. Vamos a darle otra. Que me sale gratis. Venga. Por favor. Uy. La madre que me parió. No. Es imposible que me dé otro. Hay un porcentaje muy alto de que caigan los AUBPs. De hecho son 57. Pero tienes un 1% que ganar. Bueno. Ahí está. 156. Oye. ¿Qué hemos vuelto a ganar? Un euro. Bucle. Bucle. No te bajas el dinero. Hay que actualizar. Por favor. Bueno. Esto debe ser mejor que esto. 44. La de 9. Hijo de puto. Vale. Vamos a hacer el primero upgrade. Ya solo me quedan 540. Pero vamos ganando dinero. Es worth it. A ver. Haberíamos dicho que queríamos un M9. Ojo los petardos de M9 que tenemos. No os voy a sacar algo que yo no me quedaría. Lo digo tal cual. Me voy a pillar este. Este me mola. El freehand. Field tested. 357. El primero upgrade lo voy a hacer a la derecha. Me fío. 63%. También te digo. Me fío bastante que va a caer así. Bueno. Bueno. ¿Un céntimo más barato? Eh... Va a salir caro. Lo barato sale caro siempre. Joder. ¿Cuánto hemos palmado? 151. Ok. Le puedo meter 200. Y si lo ganamos me quedo igual. Tal cual. O sea, voy a meterle 200 pavos. 200. Tengo miedo. Por favor. Va de puta madre. Menos mal, eh. Menos mal. Porque nos íbamos ya a 300 y pico pavos palmados. No he ganado nada con Stu Grey. Pero tenemos primera skin para depositantes de este mes. Que a mí esta me mola. Los primeros vídeos de todos los meses son así. Son muy sufridos porque realmente lo que gano es para vosotros. Y diréis. ¿Y por qué? Pues porque os quiero. En el fondo no tendría por qué hacerlo. No me va a calentar mucho. Tranquilo. Chilling. 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 Relájate. Relájate. Observa. Medita. Una cover. Una cover. Creo que acabo de tener un presentimiento bastante guay. Una cover. Por favor, tío. Porque él le suelta cosas de 88 pavos y a mí me da 4, 4, 5, 5 y 3. ¿Por qué? 4, 4. Uh. Uh. Hostia. ¿Y esto? He subido el nivel, ¿no? Va a sacar hoy. Este mes van a haber dos cuchillos de ganadores. Uno que sea la puta hostia, que es el que ya tenemos. Y otro que, bueno, no sea realmente algo espectacular, pero que llame mucho la atención. Como por ejemplo, esto. Y diréis. ¿Otra vez a la derecha? Otra vez a la derecha. Confío plenamente. And we got it. Segundo cuchillo para depositantes. Igual va a haber más. ¿Por qué no? Voy a probar la cover barrel. La cover barrel es una caja que a mí personalmente me suele dar algunas alegrías. También te digo, puedes tener el mal día. Me gasto 75 pavos. Por favor, que nos quitemos toda la mierda. Una de ellas. Esto es mierda. Esto depende del estado. Esto es mierda. Esto es mierda. Comichur Dragon. Bueno, 15 por 4. O sea, he pagado literalmente 75 euros, ¿no? Increíble. Me he quedado igual. Creo que lo estaba celebrando antes de tiempo. Notificación de intercambio. Aquí lo tenemos. Está muy guapo este cuchillo. Este cuchillo encima va a ser para el segundo o tercer ganador. O sea, es la hostia. Y hoy se sacó todo cuchillos. Yo creo que os tiene que hacer ilusión. Yo creo que no valoráis en general que tengas un AK Factor New con Star Trek que cueste 300 pavos. Creo que todos preferís cuchillos, ¿no? Cuchillo, unas dagas, minimal wear, autotronic. Es el sorteo autotronic. Ya me he calentado con ir a la derecha, ¿no? Si te acabas de calentar muchísimo tendrías que haber cambiado frena. Se va a pasar. Frena, frena, frena. ¿Frena? Ok. Vale. Pues otras dagas. Y voy a buscar algo más autotronic. Diréis, ¿por qué? Porque puedo. Sorteo autotronic. Flame knife, field tested. Hostia, el Bowie... God. Voy a la izquierda. Voy a la izquierda. Como me saque esto, sorteamos cuatro cuchillos. Patina, patina. No me lo puedo creer. Let's go. Cuchillardos. Ojo, sorteo este mes. No sé. No sé por qué me he calentado tanto. Eh, por cierto, hay mucha peña que me pregunta. ¿Cómo funciona? Para entrar mínimo hay que depositar un dólar. Un dólar es un ticket. Diez dólares son diez tickets. Mil dólares son mil tickets. Cuántos más dólares depositas, más ticket tienes, más porcentaje de posibilidad. Pero todo el mundo tiene posibilidades. Confirmo, acepto oferta. Y... Confirmo, acepto oferta. Me gustan. Me gustan. Esto todo... Sí, me mola. El sorteo este mes me mola mucho. Será por orden de precio. ¿A qué me refiero con esto? Ahora mismo el que más cuesta es este y el segundo que más cuesta es este y el tercero este y el cuarto este. Pero puede ser que de aquí a un mes el M9 Bayonetta haya bajado, que no creo, o estos dos hayan cambiado. El ganador número cuatro ganará el último, el tercero el tercero, el segundo el segundo y el primero el primero. Sí, acabó. Por orden de precio. Así que no voy a decir orden. Hay cuatro cuchillos para sortear. Let's go. A ver, ¿he ganado pasta? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo ahora. Nah, esto voy a meter ya la locura. Buah, qué bonito. Lo sorteo. Sí cae, lo sorteo. ¿Veis este punto? ¡Patina, patina, 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 patina! ¡Ay! No sé si me alegro de no haberlo ganado o de haberlo ganado porque las promesas y gilipolleces que yo hago y digo me ponen el culo así. Se me aprieta a muerte. O sea, estaba diciendo, a ver, hostia, que si cae es la hostia. Pero es que encima si cae no lo puedo celebrar porque no es ni para mí. ¿Por qué hago esas gilipolleces, tío? ¿Por qué? ¿Por qué la...? ¿Por qué? Bueno, recuento. He venido con 1.050 pavos. 196, redondeamos. 200, 400, 577. ¡Mierda! Nos vamos a 920, ¿no? 920. Hemos palmado 80 pavos. Fuck. Hemos perdido 80 pavos. Chavales, como siempre, espero que os haya encantado este vídeo. Recordaros que ya tenéis los ganadores en vuestras notificaciones de intercambio de Steam. Pues los que hayáis ganado, pues los que hayáis ganado tenéis una petición de Tito Pog. Por cierto, a todo el mundo que vea este vídeo jamás, jamás vais a ganar un sorteo si no hago ese sorteo. Lo digo por la cantidad de scammers que utilizo en mi imagen, pues para mandaros gilipolleces y que piquéis. Nunca os voy a pedir nada a cambio de que tú me lo des y luego yo te doy algo. Nunca, jamás. Yo doy regalos. Tal cual, ya está. No hay nada más que decir. Descripción del vídeo, Skin Club. Os lo vais a pasar pipa, pero por supuesto jugar con responsabilidad, amigos. Y ser un poco conservadores. No seáis avariciosos. Cuando consigáis una skin que os mola, no penséis que hay siempre alguna que os mola más. Porque en este caso todos perderíamos todo el dinero. Porque siempre hay una skin que nos gusta más, más cara. Y no paras. Os quiero. Venga, hasta luego. Duerme bien. Que mañana nos vemos por aquí. Por cierto, esta semana va a ver vídeos de Skin Club a fuego. Adiós. Adiós.